Vamos a sacar este corte racita, ya se la saben, miren, es que si lo ponemos así y le seguimos para acá y dejamos este el último, no lo vamos a poder meter, vamos a batallar bastante. Entonces, tenemos que hacer este primero. Ok, dejamos este para que nos guíe, este va a ser el corte, le ponemos lo que es los marcos aquí, pasadito, porque va debajo del marco, aquí le ponemos mombura. Entonces, esta tabla la ponemos igual encima de la que está abajo, igual, al ras y con otra pieza la vamos a marcar. La vamos a meter, como tiene espacio por abajo, la vamos a meter un poquito para que el corte nos quede por abajo. Con este corte, con esta forma de medir, no hay falla. No hay falla. No van a batallar nada, para los que van empezando. Ahora, miren, ahora quitamos esta, solo es de deslizar esta. Miren que fácil, que chingón, que chingón queda. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Perfecto. Vamos a poner esta. De una vez. Le levantamos un poquito. Bien. Y ahí quedó. Échale. Es un corte chingón y muy sencillo. Ahí está, Rosa. Espero que les sirvan estos videos. Adiós. 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 Adiós.